Para el estudio de la depresión a nivel experimental se han desarrollado modelos inductores de desesperanza. Uno de los modelos más utilizados y validados para el estudio de la depresión en sujetos experimentales es el nado forzado desarrollado por Corsol y colaboradores en 1977. En este modelo se han evaluado sustancias y fármacos con potencial efecto antidepresivo, los cuales modifican los indicadores de desesperanza. En el laboratorio de neurofarmacología trabajamos refinando el modelo de nado forzado para generar las mejores condiciones experimentales en la búsqueda de agentes antidepresivos.